ayer justamente dije voy a grabar pero se me olvidó bueno no ayer hoy en la madrugada ayer yo tenía un objetivo andaba detrás de un objetivo que era se me olvidó llevarle el garrafón a mi mamá porque los lunes vienen aquí viene el señor del agua y nos surte agua purificada y se me olvidó dejársela a mi mamá pero viene bien temprano como a las 8 9 y a esa hora pues claramente estoy dormida entonces yo dije no tengo o sea yo no quería despertar a mi mamá porque me di cuenta a las 12 de la madrugada si yo no quería despertar a mi mamá para decirle y así y lo que hice fue dejarle el garrafón acá en la puerta a la madrugada y ya dije bueno me voy a quedar despierta hasta las 8 para decirle para ir a decirle según yo pero aún así puse alarma a las 8 justo a las 8 pues no me tomé mis pastillas para dormir y pues yo me quedé me quedé despierta pero ya como a las 6 amices me quedé dormida creo la verdad no recuerdo bien pero sí creo que como a las 6 me quedé dormidísima porque oigan no hay no no dormí y ya a las 8 si me yo tenía miedo de quedarme dormida porque cuando así me pasa se me complica mucho despertar pero bueno me desperté a las 8 le marco a mi mamá y ya yo creo que toda dormida yo mamá que sabe que que no sé qué a que sí está bien y ya me lo compro y ahorita fui por un paquetito que me llegó oigan yo ando miren a compre y compre bolsas como si yo que pero la verdad es que si vieron mi vídeo de de mis bolsas se habrán dado cuenta que mi bolsita de victoria secret la negra la chiquitita la crossbody no la de la cadena la chiquitita yo les dije que me había salido muy mal y miren yo en ese vídeo les dije esa victoria secret la verdad es que calidad calidad no están caros los productos pero pues me vale no les decía a mí me vale por eso no pues me compré otra la verdad es que ese diseño no me compré un chorro de cosas ya tengo la cross de de cadena tengo la 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 muñequera si muñequera tengo la bolsa ya grande y ahora tengo una cross también y también me compré un monedero por ese yo creo que me llega hasta como el miércoles bueno tengo que ir por él más bien y porque me gusta mucho este diseño el diseñito pues de estas bolsas que es como la ve no me acuerdo cómo se llama tiene un nombre ese diseñito o sea el ay no el estampado pues si el diseño tiene un nombre pero no recuerda cómo se llama déjenme la abro para enseñárselas es una cross negra basicona mi exceso es negra normal o sea negrilla pero si tenía yo ganas de algo así además la otra saben que este la otra tiene cositas y como que se me hacía más casual una esta si está casual pero también se ve más boni saben yo justificando mis compras locas veanla ay si está muy nice tiene mucho el vibe de las de uchi que ya ven que se utilizaron mucho como cangureritas trae ese vibe está muy padre la verdad si i love it i love it y pues ya mi exceso hoy no tengo nada que hacer o sea si quería despertarme temprano para lavar mis tenis que tengo tanto que no los lavo y están ya todos feos pero el clima no está bueno y me desperté bien tarde a la una porque me dormí a las 6 de la mañana entonces pues eso será mañana aparte hoy tampoco voy a ir al mandado porque pues gracias a dios todavía tengo porque la otra semana la semana pasada fue el miércoles entonces todavía tengo comidita entonces yo creo que voy hasta el miércoles que me toca la cita con la dentista porque la verdad es que yo trato de no andar mucho en Zacatecas o sea de no dar vueltas hacia lo loco pero pues ya vemos, vemos, vemos a ver qué pasa a veces haciendo los grandes corajes como siempre oye es que hay gente tan les digo es que la atención al cliente en Zacatecas es horrible o será que a mí siempre me toca gente así llego aquí al subway porque mi mamá que anda enfermo el el marido de mi hermana y no viene no va a venir a y mi mamá no tiene que comer bueno todo un show entonces mi mamá anda muy enojada yo no sé por qué según yo no le hice nada pero anda muy molesta a ella y luego va allá conmigo y me dice que le traiga que vaya a comprarle un subway y yo sí y ahí vengo ay no en estos abuelos qué modelos son pero sangrones o sea no les puedo decir lo más sangrón llego buenas tardes no contesta el puncho viejo quiero saber quién es ese asqueroso que atiende aquí y luego le digo me das uno del día y uno de atún y el viejo nada más me hace el del día le digo y uno de atún y ya le estaba hablando bien recio y me dice me dijiste uno del día y le dije y uno de atún uy no estaba yo pero enojada y yo gracias ay no es que me estaba punche gente oye yo estoy pero atacada del coraje o sea porque sabe así pero bueno ya voy con la gran comida pues me compré uno y yo también para acompañarla a comer a ver qué me dice porque está muy enojada mi mamá o sea no enojada pero anda como así rarona ¿saben? yo no sé qué le pasa pero bueno ahorita lo descubriremos friends ya comimos la vecina le trajo un pastel a mi mamá y ya me lo comí yo porque a ella no le gustó pero bueno me voy a poner a hacerme las uñas bueno a hacerme retoque no me voy a hacer diseñito ahora creo es que no encontré ya ven que no encontré el gel blanco entonces nada más me voy a hacer relleno y me las voy hasta me las voy a dejar así sin sin brillo o no sé ahorita veo pepinillo ya vino está comiendo ahorita voy a lavar trastos que no la va ahí está el baby y ahorita a ver qué hago no tengo nada que hacer ay no me voy a pintar el cabello amigues me voy a pintar el cabello hoy me lo pinto mañana a lo mejor mañana ahorita veo friends no sé si me voy a enseñar pero está haciendo el aire pero qué pensaban que no iba a salir a caminar por supuesto que sí a mí nada me para de hacer ejercicio amigues es que justamente ayer hice 90 días de racha o sea no he dejado de caminar en 90 días si ustedes creen que voy a parar no de hecho ya he estado comiendo muy mal pero ya ya tengo que empezar a a comer otra vez bien pero bueno voy a caminar no voy a caminar tanto porque igual no me faltan muchas calorías entonces ahorita a ver qué procede porque si hace un aire amigues horrendo yo ando bien abrigada pero si está bellito el clima hello friends 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 oigan me voy a hacer ahora sí las uñitas ahorita hice el quehacercito ya va agarrí ya limpié lavé el baño limpié trastes y ya porque ya ya hacía falta pero bueno ahora sí me voy a poner a hacerme las uñitas bueno este es nada más el retoque esto también las veo bien feas pero y les dije que me las iba a dejar así no no les voy a poner nada las voy a dejar así no sé como que me gustan hasta que ya pueda hacerme hacerme algo bien ay qué pasó aquí este ayer no les grabé ya porque no hice nada pero bueno hoy les voy a grabar también porque pues me voy a me voy a hacer las uñas y me voy a pintar el cabello más al ratito pero primero primero hago esto lo de las uñas me hago el relleno y después voy a hacer ejercicio y hasta la nochecita me la hago digo me pinte el cabello porque para bañarme en la nochecita ok hoy cumplimos un mes al fin oigan no es que siento que neta siento que ya tenemos como un año de noves y apenas cumplimos un mes se me hizo eterno el mes pero bueno y así y ya nada más amigas ya camina 40 minutitos ya casi lleno el de moverse y ahorita me 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 estoy yendo al Oxxo porque voy a comprar tengo la papaya ya ven que compré papaya la semana pasada pues no la piqué yo no sé ahorita que traigo que no se me antoja la fruta entonces para no desperdiciarla me voy a hacer un licuadito entonces pues voy a voy al Oxxo a comprar leche para cenar eso amigas y ahorita ya me voy a poner a me voy a poner a pintarme el cabellito y así para ya cuando vaya con mi mamá ya estar bien miren 7-5 para ya estar bien lista pintada el cabello y lista para dormirme y así dejen llevar el Oxxo listo friends ya me estoy pintando el cabello ay ya tiré la cosa pero yo me lo pinto con el color tech así le dicen aquí yo le digo color tech pero no sé cómo se pronuncia es el 5.07 que es un castaño claro frío ok para que me quite lo naranjón rojo si me manché pero si me puse vaselina ahorita se me quite friends apenas terminé de hablar con mi friend me voy a sacar el cabellito que oigan yo me pinto el cabello que me quede no me lo pinto todo porque ya me estoy dejando creer mi raíz entonces me lo pinto como de aquí para abajo pero me pongo ese tinte porque vean me queda bastante parecido al tono de mi cabello bastante parecido entonces por eso me lo pongo y pues nada mi exceso mañana tengo que despertar temprano porque quiero bueno porque me quiero arreglar ay es que saben que mi mamá me dio el dinero para ir a pagar el predial entonces no sé pero bueno mañana les 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 bye nos vemos bueno en el próximo ¡Gracias!